Así mismo es, Natalie, el domingo nos acostamos con la terrible noticia de la pérdida de tiempo de uno de los grandes del arte, de la cultura de nuestro país, Vitico Herarte. Y hoy recibimos aquí en la casa de Activando la Mañana a uno de sus amigos, colegas de toda la vida y también muy amigo de esta casa y de este grupo de medios telemicro, Chiqui Haddad. Bienvenido y muy buenos días, Chiqui. Gracias, gracias, de verdad. ¿Cómo te llega esta noticia el domingo tan lamentable de un amigo querido con el que compartiste tantos años y que fuese de esta forma? Mira, me llegó prácticamente seguido porque Candy Benoit, que vive en España, que es muy amiga, que es cuñada inclusive mía, y muy amigo de Vitico, que trabajaron años, me llama llorando porque un vecino, sobrino de Raudi Torres, que también fue otro gran personaje folclórico dominicano, la llamó que acababan de encontrar muerto a Vitico. Ya tú sabes, eso para mí me costó muchísimo, realmente casi no dormí, porque aparte de amigo, aparte de todo lo que uno quiere o quería, Vitico, es una noticia que también te impacta porque, o sea, ya, yo realmente que estoy en un estado medio de paranoia, con eso de la inseguridad y todo ese tipo de cosas, o sea, todo eso te choca, te choca mucho, y la verdad, muy triste, muy triste, ya van dos duros golpes para mí en este año. Según las informaciones que tenemos de parte de la Policía Nacional en la República Dominicana, este suceso está siendo tratado desde ya como un asesinato, lo que es algo que lo vuelve doblemente doloroso, porque ya de por sí es muy difícil despedir a un ser querido, pero lo hace aún más el saber que fue que otro ser humano le quitó la vida. Cuando tú sabes este detalle que vuelve la situación más oscura, como amigo, ¿cómo te sientes, Chiqui? No, muy mal, muy mal, muy mal, porque es que nadie merece que se le quite la vida, ni por robo, por lo que sea, por lo que sea. Que al final creo que fue eso, o sea, estoy totalmente convencido de que fue... Que es una de las teorías. Sí, de que fue para robarle, o sea, ya yo lo viví, exactamente lo que está diciendo la policía, también ya lo viví, coña Luis Jorge. Que fui yo entregándole un dinero, que él me dijo, y que lo vio el que era su asistente, su chofer, y le avisó, y ahí vino el complot. O sea, una cosa que me revive como, wow, momento muy feo, muy doloroso. Decía yo al inicio de este espacio que hoy, que arranca noviembre y que le damos apertura al mes de la familia, más que nunca se vuelve necesario, neurálgico, trabajar los valores en la sociedad dominicana, y esto arranca por las familias, Chiqui. Ahora vamos a poner en contexto a esta nueva generación que hoy en día lee en los periódicos de este ilustre productor, folclorista, esta estrella del arte de la República Dominicana, pero que no sabe precisamente cuáles fueron sus aportes. Son muchos, los aportes de Vitico son muchísimos, mucho más de lo que la gente se imagina, porque la gente te habla de qué personaje, qué folclor, qué la comparsa, pero detrás de ese Vitico hay un tremendo diseñador de interiores. Lo mejor es 15 años, lo mejor es evento, pero tú no te das una idea. O sea, ese muchachito que nació de escasos recursos, vamos a ponerlo así, tener ese talento, porque es un talento primero, para tú tener todo ese tipo de gustos, tú tienes que viajar mucho, tienes que tener mucha experiencia, y Vitico, o sea, es un talento natural, lo tenía natural. Los mejores diseños de interior para mí, te lo hacía Vitico del arte, pero no de ahora, de hace mil años. ¿Conoces algunos planes futuros que tenía Vitico, que tal vez en algún momento te comentó, quiero para tal año desarrollar algún proyecto aquí en el país, trabajar con alguien de fuera? Bueno, no, lo que pasa es que Vitico prácticamente su agenda era llena el año entero. Entre 15 años, bodas, y hacía una mesa bellísima en Santiago, como decoraciones de mesas, diferentes mesas, con todas esas doñas super popis, como se dice, ya tú sabes. De una clase social alta. Pero muy alta, que sacaban toda esa vajilla y todas esas cosas, una preciosidad, un evento bellísimo. Eso porque estuvimos, yo no hace tanto que estuve trabajando con Vitico, y no, Vitico, vuelvo y te digo, era una agenda sumamente llena. Otra cosa que quizá la gente desconoce mucho de Vitico, era tremendo estilista, pero tremendo. O sea, ese corte de Charitín. O sea, cuando Charitín estaba en su buen en Puerto Rico, en su apogeo full, Vitico era el maquillista. De hecho, Soy la Luna, ayer, lo recordaba de esta manera, diciendo que él fue, que le da ese corte a ella, que ya luego lo hace parte de su sello, en la imagen de Soy la Luna, quien lo piensa, quien lo hace, es Vitico Herárez. Sí, Vitico, demasiado talentoso. Porque todo lo que hacía, lo hacía súper bien. Súper, súper, súper bien. Además, qué buena gente. Ustedes no se dan una idea, lo buena gente, lo solidario. Bueno, tan buena gente que quizá eso lo llevó a la muerte. Porque quizás era tan empático con todos sus trabajadores, le daba tanto confianza, que eso me asusta un poquito, porque yo soy medio así también. Hay que aprender ya. Sí, sí, sí. Qué pena, qué pena que la vida te enseñe ciertas cosas que te enseñó tu mamá, tu papá, tu familia. O sea, eso de al trabajador tratarlo bien, ser empático, cómo la vida te va enseñando a cambiar ese tipo de cosas, es una pena. Que fue precisamente una de las declaraciones que vimos de un familiar muy cercano, si no me equivoco, su hermano, que decía que ya en varias ocasiones le había comentado al respecto, tal vez que no tuviese ese acercamiento tan profundo con parte de su etiomanía. Sí, pero que cuando tú eres así, tú eres así, punto. O sea, desgraciadamente tú eres así, tú nunca esperas ese tipo de cosas. Pero también yo creo que tenemos que ver el trasfondo, ver otra cosa. O sea, yo pienso que la gente también está cometiendo todo ese tipo de cosas. Amén de que si las redes, de que si las influencias, todo, amén de eso. Es que yo creo que hay tal impunidad, porque son gente que te dice, ok, lo voy a matar, le robo un millón de pesos, 500 mil pesos, lo que sea, pero me voy a durar un año, voy a durar dos años, porque pago eso y me van a sacar. Ese es el problema. Hoy la población amanece indignada con la noticia de los asesinos de Leslie, que a uno le dictaron 20 años y al otro solo 10 años. Y lo de un visto, pero no 10 años. 10 años y 20 años, que lo que te van a durar es 5. Exacto. O sea, ese es el problema. Entonces nos sentimos en ese tipo de cosas. Yo creo que esa parte es la que vamos a tener que trabajarla en este país, porque amén de que sea haitiano, que no haitiano, lo que sea. Eso está pasando hace mucho. O sea, yo he tenido casos de bailarines, porque estos son los casos famosos que salen. Correcto. Hay algunos que se quedan duradados juntos. Pero hay unos casos, o sea, yo tuve un caso de un bailarín, que lo mataron en su casa y lo enterraron en el patio. Y después con el tiempo, porque vivía solo, horrible. Y yo lo sé porque... Sí, porque te tocó, porque era de tu entorno. Porque me tocó, era de tu entorno. Pero tú lo buscas en la prensa, no. Entonces, es muchas las cosas que están pasando. Y es eso. Es que se sienten y tú lo ves, que se van a la cárcel, es una chercha y no voy a salir... Antes tenía miedo porque le aplicaban la ley de fuga. O sea, yo creo que sí. Que es una pena de muerte, Dios me perdone, pero es que aquí hay cosas que hay que resolverlo. De alguna manera vamos a tenerlo que resolver. Yo en los 80 viví en Puerto Rico, cuando estudiaba en los Valé de San Juan. Y yo me acuerdo que ahí es una inseguridad de que en los semáforos tiene que bajar. No, 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 no. Y estamos igualitos. No, no, no. Tú me ves que para yo salir de mi casa, tú me ves que esperar. No, no, no. Y ya eso no depende ni siquiera del sector. Porque en el caso de Vitico Herarte, estaba viviendo en uno de los sectores de clase media alta de Santiago. Que no tiene nada que ver con que esto ocurre en sectores populares o de escasos recursos o no. Estamos viendo que la realidad es muy distinta y se da en todos los extractos sociales. Y los encuentros de estrés es donde quiera. Perdimos, Chiqui, a un gran ser humano, pero también perdimos a un gran personaje de la cultura dominicana que a lo largo de sus años y trayectoria aportó bastante. A mí, como una persona que pertenezco a este mundo del arte y el entretenimiento, me preocupa por una generación que viene allí sin quizás quien los represente en este ámbito. Te tenemos a ti, tenemos otras grandes estrellas, pero que al final del día ya esta generación debería tener un representante que dijera, bueno, sigo los pasos de Chiqui Adá, de Vitico Herarte, de Rudy, entre otros. Sí, yo te entiendo, pero yo creo que sí que se está dando. Ok. Es una, bueno, boli, te digo, es una pena. Gente como Raudi, como Vitico, que son dos personajes que el folclor aquí lo vamos a sentir por muchos años. Sí. Por muchos años. Pero yo creo que sí que sembraron sus semillitas. Santiago es un hervidero del folclor dominicano, gracias a Raudi y gracias a Vitico. Un hervidero. O sea, ahí viene una generación comprometida con el folclor, con el carnaval, con toda esa parte que Vitico sí lo sembró. O sea, yo no tengo miedo. ¿Será que se está percibiendo más en redes sociales es más ruidoso lo negativo que lo positivo? Que uno quizás no se entera de quiénes son esos que vienen subiendo con esa misma ímpetu. Lo que pasa es que, desgraciadamente, lo negativo es lo que vende. O sea, lo negativo es lo que vende. Lo positivo, que si te premiaron, que si te hicieron eso, que si tal cosa, que si tú, nada de eso importa en las redes. Lamentablemente. Y a la gente, lamentablemente, ¿por qué? Porque también hay una generación que tienen el mando ahora mismo. Y eso es lo que manejan. Y eso es lo que quieren que se difundan también. Es lo que están difundiendo, es lo que les conviene difundir. Y es porque también es lo que les sacan provecho, porque lamentablemente somos los consumidores. Y eso es lo que vemos. Pero se va a oír feísimo lo que voy a decir. Pero es un 90 contra 10. Un 90 de personas que no quieren ir a la escuela, que están mal. O sea, es horrible. Tú consideras que es un 90%. Ay, un 90 a 10. O sea, la población... Pero eso me preocupa todavía más, chiquiada, lo que estás diciendo. Pero ¿por qué tú te crees que gente como Honguito llegan donde están? Porque desgraciadamente ese 90% no se aplasta. No, y qué... No se aplasta. Y la población del 10, ¿qué puede hacer para cambiar esa cifra, según la perspectiva de chiquiada? Yo lo que creo es que tendría que venir unos gobernantes que impongan una medida, que sometan a ese 90%. No hay otra manera. Chiqui, mañana se le estará dando el último adiós a Vitico Herarte. Sí. Mañana, pues, en la funeraria Blandino de Santiago. De Santiago. Sus restos estarán siendo expuestos. Y el jueves lo van a, ya desgraciadamente, a enterrar. Estarás allí, me imagino, en este último adiós. Sí, 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 por supuesto. Con muchísima pena, con muchísima pena, pero también hay cosas que uno... Es muy triste, todo este tipo de cosas, realmente muy triste. Pero también nos queda la satisfacción de que son gente que trabajaron por el país, que su legado está ahí, que aportaron. Y eso es lo que tenemos, que la generación no olvide esa parte. Así me dijo, pero qué lamentable que hayamos perdido una persona, una figura de la talla de Vitico Herarte de esta manera. Que nada más no es en una sola área. Porque tú ves que hay gente que te maneja en una área, pero estamos perdiendo una gente que manejaba muchas áreas del arte importantísimos. Sí. Y una cosa que quizá no tenga que ver con la otra. Decoración, coreografía. Estilismo. Estilismo. Folclor. Que si el folclor, que personaje, bueno, todo el mundo que se atreve a disfrazarse y sentirlo y llevarlo de esa manera. O sea, no todo el mundo. Sí, que ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias. Dando estas informaciones de todos los aportes de quien en vida fue esta gran estrella dominicana, Víctor Herarte. Víctor Herarte. Víctor Herarte. Víctor Herarte. Víctor Herarte. Gracias por ver el video.